El mercado bursátil estadounidense continuó retrocediendo la semana pasada a pesar de los informes de ganancias, ya que la Reserva Federal reconoció el aumento de la inflación y mantuvo la política estable. El SP500 perdió 0.2% mientras que el índice del dólar subió 1.2% en la semana. El SP500 cayó cada sesión la semana pasada excepto martes y viernes. Perdió 0.8% el lunes. El amplio índice del mercado se recuperó 0.3% el martes, impulsado por el repunte de las acciones tecnológicas liderado por Apple. Cayó 0.7% el miércoles, ya que la Fed no modificó la política monetaria y reconoció una inflación en aumento. El SP500 cayó 0.2% el jueves a pesar de los informes corporativos optimistas. El SP500 subió 1.3% el viernes liderado por acciones tecnológicas. El índice del dólar subió cada sesión la semana pasada excepto el jueves. Ganó 0.3% el lunes cuando el índice de gasto de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Federal, subió a 2% año tras año en marzo luego de una ganancia de 1.7% en febrero, alcanzando el objetivo de 2% del Banco Central por primera vez en un año. El dólar subió un 0.7% el martes. El índice del dólar sumó 0.3% el miércoles, pero cayó 0.3% el jueves debido a que el índice no manufacturero del Instituto de Ganancia y Abastecimiento cayó más de lo esperado en abril, cayendo a 56.8% desde 58.8%. El índice del dólar subió 0.2% el viernes, ya que la cantidad de nuevos empleos creados aumentó a 164.000 en abril desde 135.000 en marzo. El informe de comercio chino el martes, la decisión política del Banco de Inglaterra el jueves y la decisión del presidente Trump antes del 12 de mayo de si Estados Unidos abandonará el acuerdo nuclear de Irán y reimpondrá las sanciones, son los eventos más importantes de esta semana. No se esperan cambios en las tasas de interés del Reino Unido. La temporada de ganancias continúa y Disney, Toyota, Amber y Nvidia se encuentran entre muchas compañías que anuncian. Muchas gracias y hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!